Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal, esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, vamos a hacer un interactivo donde vamos a preguntar qué siente por vos hoy tu persona especial, cómo te ve tu persona especial, así que bueno, vamos a ver qué tiene en mente, qué siente, qué futuro hay para ustedes, si hay expectativas, en fin, vamos a usar dos decks, Ojo Zen con esta flor de lote de cristal, o tenemos el Tarot Egipcio con Nefertiti como opción, vamos a sacar una carta Ojo Zen para cada opción, opción 1 y opción 2, Conecta con tu intuición, conecta con ese mensaje del Tarot que se adecuó a tu vida, a la situación que estás pasando, y que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más. Opción número 1, yo salió el sol, carta de Norman, vamos a usar oráculo, y opción número 2, vamos a ver qué carta sale, así tenés más data de qué opción elegir, o podés elegir las dos opciones, escucharlas y usar tu objetividad y quedarte con lo que razone para vos. Voy a sacar una del medio, El Jardín, hermosa carta, las dos son hermosas, el sol y el jardín. Bueno, en fin, si querés tomarte más tiempo para elegir, pausar el video, yo voy a empezar con la opción número 1, que salió en carta de Norman, el sol, tenemos Tarot Ojo Zen y la flor de loto que me regaló mi amiga Astrid. Vamos a dejar acá, vamos a empezar con esta opción, dejamos a Nefert acá arriba. Empezamos, vamos a mezclar un poquito las Ojo Zen. Vamos a preguntar qué siente por vos hoy tu persona especial, cómo te ve, qué planes tiene futuro, qué expectativas. Esto es una lectura interactiva de amor, así que no importa el ínculo que tengas con esa persona, mientras que sea una conexión de, bueno, posible pareja, pareja o expareja, ¿sí? Están súper mezcladitas. Recuerden que si desean realizar una lectura privada, conmigo, debajo en la descripción del video está mi WhatsApp, pueden comunicarse. Vamos a empezar con la opción número uno, quito las Ojo, estas. ¿Qué siente por vos hoy? A ver si se ve bien, si se ve perfectas. Varias. Opción número uno. o o o o o o bueno muchas cartitas así tenemos mucha data vamos a ver fondo de lectura la pena bueno que me dice esta opción si, elegiste este número bien, vamos a empezar vamos a ver el tema de los sentimientos como esta persona te proyecta te ve, que piensa en futuro estamos viendo acá una energía muy relacionada a alguien que pasó por tu vida y que bueno, claramente estás en etapa de sanidad interior ahora si, es alguien que que no sabe si tiene digamos intenciones de estar con vos o que estás muy empezando con esta persona dejame decirte que es un sí pero viene con un pasado bastante fuerte donde claramente va a influir en esta nueva pareja que querés tener está muy orientada como dije a una lectura de expareja así que vamos a a canalizar lo que dice esta expareja para vos yo creo que en este momento más allá de toda la situación que hayan pasado no deja de tener posibilidades en su mente expectativas a futuro sí con vos creo que es como decir bueno se llegó al tope ahora no se puede estar más hundido solo queda subir solo queda resurgir y bueno se ve claramente acá el esfuerzo que se le está poniendo a esta relación sí es como decir bueno lo damos todo pero sabemos que estamos construyendo cimientos bastante no sé cómo explicarlo caudalosos movidos duros fuertes es como que la lectura me da una impresión de decir bueno esta expareja está sanando lo que vivieron y entiende que fueron cosas difíciles pero igualmente la fe no la pierde como esta carta que dice entre las ruinas puede nacer una flor todo es posible si creemos en el amor y bueno sé que esta persona sigue teniendo fe ¿sí? me sale la carta de tres de copas la celebración alcalo mayor el rayo que es la torre son cartas muy fuertes y están juntitas acá me habla mucho sobre una ruptura quizás por bueno una infidelidad o una situación desleal para alguna de las dos partes que no pudo soportar seguir como lidiando con eso ¿sí? se ve que esta persona a ver cómo explicarlo le gustas muchísimo sabe que con vos la pasa bomba la pasa genial conexiones muy fuertes acá hay mucha pasión mucho deseo mucho fuego pero más allá de eso es como decir bueno sí pero lo malo pesa un montón ¿ok? esta carta no es menor creo que voy a cerrar la lectura con esta carta con el sol el fondo de la lectura la pena habla sobre todo es una situación que genera dolor ¿sí? lo que es el tema de la separación el distanciamiento genera dolor genera claramente un nudo en la garganta para ambas partes y bueno se ve que el sentimiento de culpa sigue siendo aún muy grande está presente en la lectura ¿bien? en cuanto a lo que siente culpa no hay muchas cartas que me hablen sobre estar enamorado o enamorada cuando digo eso quiero dejar en claro el enamoramiento es la primera etapa que uno tiene con una persona y bueno eso acá no está pero si hay cartas de amor se ve que esta persona si en su momento decidió amarte y lo sigue haciendo ¿sí? pero esa esa mariposa en la panza y esas cosas que se siente como cuando salían eso no está porque se ve que es una relación que ya trascendió ¿sí? creo que la relación por la que estás preguntando esta persona tiene sentimientos por hoy de sanidad de sanar ¿sí? eso es como lo más fuerte que se haga en la lectura sale la carta de la torre la fuente abajo es como decir deja que el universo trabaje para vos ¿sí? y a ver también hay cartas como que el mensaje es el siguiente salí de tu zona de confort ¿sí? alíneate con el propósito divino ¿bien? y es como decir bueno cuando lo hagas vas a manifestar y atraer a tu flama gemela así que es como decir esta etapa es para ambas partes si esta persona si esta persona tiene que volver a tu vida va a volver hay muchas cartas que me hablan sobre una relación que está divinamente guiada que está entregada desde la fuente desde el principio de todo creo que es una etapa de entrar en conciencia sobre abrirse de manera completa o en fin empezar a creer ¿no? también en que es probable que las cosas se den mucho mejor a futuro así que por hoy en esta lectura lo que siento por vos hoy para dejar bien claro hay muchas cartas de amor pero en este momento es una sensación de culpa y después de decir bueno hay que sanar y bueno en fin al salir la carta del sol yo siempre doy la misma respuesta así que voy a darla en esta lectura ven vos una una persona que brilla ¿sí? que brilla ¿dónde vas? ¿dónde estás? lo que haces todo brilla ¿bien? también se siente que cuando está con vos es una conexión muy muy a ver ¿cómo explicarlo? cálida ¿sí? donde siempre hay esa calidez entonces bueno está súper claro que esta persona no no dejó de sentir eso por vos no deja de ver eso por vos pero en este momento siente pena siente pena por la separación y porque bueno claramente todas esas posibilidades y proyectos y quedaron como en el pasado ya esas expectativas truncas ¿sí? se ve que se ve que se tiene en mente esta persona se ve eso se ve que claramente entiende lo importante que fue este vínculo en su vida tampoco veo una que es una persona que esté en este momento interesada en dar creo que su sentimiento en este momento es curarse sanar ¿sí? así que bueno opción número uno fuerte empezó bien heavy vamos con la opción número dos vamos a mezclar las cartas egipcias el tarot egipcio dejamos la carta del sol arriba muy bien opción número dos vamos a preguntarle al tarot ¿qué siente por vos hoy? ¿cómo te ve tu persona especial a ver qué tiene en mente qué siente qué ve futuro si tiene perspectivas a futuro por vos vamos a mezclar un poquito antes de comenzar quiero invitarte que te suscribas a mi canal Supernova Paros en español en youtube que me sigas en mi fan page de facebook supernova tarot y también por instagram supernova y un bajo tarot tenés mis tres redes sociales obviamente debajo en la descripción del canal están todos los links para que puedas entrar también tengo un grupo privado que se llama energía supernova te invito que formes parte de él link abajo del video también y como dije hace un ratito si querés realizar una lectura privada conmigo o estudiar tarot o bueno otras alternativas holísticas que también te puedo brindar debajo de la descripción del video tenés mi whatsapp así que bueno así te paso más detalle bien cartas recontra remezcladas vamos a cortar qué siente por vos hoy tu persona especial cómo te ve vamos a empezar bueno la primera carta del emperador representando el signo de aries la carta de la fortuna la sacerdotisa cómo te ve y te ve como claramente en este momento su prioridad te podría decir sí vamos a sacar igual acá todas las cartas así la justicia la recapacitación me sale la rueda de la fortuna y yo siempre digo que esa carta claramente habla sobre una relación cíclica o una relación que va y viene o que sube y baja bueno a ver bien se ve bien seguimos bueno acá hay una reconciliación acuerdos se ve muchos acuerdos muchos no acá me sale la carta al comercio no sé si tenés una relación bueno me sale la carta al sol otra vez si tenés una relación también comercial o de trabajo con esta persona aparte de tu relación amorosa acá está el arcano mayor de la muerte cuando sale es una carta muy positiva habla sobre un cambio una transformación el poder encarar las cosas de otra manera fondo de lectura el patrimonio acá puede ser que haya una relación que se vea más si como puede ser bueno si no tenían exclusividad hay exclusividad o hay compromiso casamiento adquisición de cosas bueno bien que me dice esa lectura opción número 2 primero sale acá el jardín como carta de Lenormand también me está hablando sobre eso sobre una relación muy emocional si muchas emociones muchos sentimientos muchas ganas de entrega ganas de de proyecto ganas de de muchos sueños en conjunto se ve si esta lectura ya no la veo nada relacionada con una ex pareja más que nada es una pareja que bueno o va y viene constantemente o inició hace poco si es alguien que no sabe si tiene intenciones o sentimientos por vos es un claro que sí al salirme en el centro de la lectura la carta del sol estamos viendo acá personas que brillan juntas que claramente están totalmente destinadas más hacer y que bueno tienen proyectos en conjunto si lo que se ve acá también es como a ver la carta del emperador para que estudian tarot conmigo saben que habla de una persona muy orgullosa si que quiere tener la razón 24-7 que quiere mantener el orden que quiere llevar el control de la situación que es jefe jefa que bueno claramente tiene ese perfil si también puede ser que esta persona te vea así a vos o sea como te ve te vea así el orgullo el control el querer mantener todo de una manera el llevar la batuta el sed que toma de decisiones si también puede ser que claramente si son los dos así ahí hay un choque de personalidades y de egos muy grande así que bueno creo que se llevan bien cuando alguno de los dos se hay cartas a ver hay cartas donde se tomaron decisiones si donde se decidió hacer x para que la relación funcione bien y yo creo que acá una de las dos partes no está sintiendo eso no está sintiendo que se respeten esas cosas que se decidieron si también también lo que me dicen mucho las cartas es de ser enfático con los límites que uno pone o que tiene o que arregla bien en definitiva acá hay mucho trato de no de trato de tratar sino de un trato con trato de decir bueno hacemos esto y esto no o hacemos esto de esta manera se ve la negociación constante porque se ve las ganas de que esto siga hay mucho mucho amor mucho sentimiento mucha reciprocidad y muchos proyectos a futuro son muchísimos me salen muchísimas historias acá para contar y bueno en fin como dije anteriormente que haya salido en la carta del alcalo mayor de la muerte habla sobre situaciones o conflictos que son arrancados totalmente de raíz o sea no sé si había celos excesivos o bueno situaciones que te sentías incómodo o incómodo esta persona por amor va a cambiar va a cambiar como dije los proyectos y los sueños son más fuertes que situaciones quizás hasta mentales que no tienen razón de ser ¿sí? ¿cómo te ve esta persona? ¿te ve a futuro? ¿te ve como su pareja su su amor su proyecto de pareja? su casa una casa con jardín lo que se adquiere se ve mucho eso en esta lectura lo que se adquiere ¿no? lo material pero bueno en fin más allá de eso claramente hay una connotación espiritual muy grande donde hay esa sensación de decir bueno encontré a mi flama gemela ¿sí? muy linda lectura la opción número 2 para resumir que siente te ama está enamorado enamorada esta persona y y te ve como su pareja ideal ¿sí? la que llegó por justicia divina la que trajo el universo para vos esta flama gemela claramente viene días pasadas y y bueno eso se ve que que esta persona también lo siente es algo que se sabe como decir a ver sabemos que estamos desde hace tiempo repitiendo hagamos las cosas bien de una vez ¿no? si será esta vida la última no lo sé pero bueno claramente volvieron a encontrarse y hay que poner manos en el asunto ¿sí? y se ve que sí se ve que 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 acá hay hay una conexión muy diferente a lo que era la opción anterior claramente si si es alguien que estás conociendo hace muy poquito dejame decirte que esta persona ya se hizo todo el cuento de hadas con vos ya tiene todo preparado ya sabe cómo va a ser la casa sabe cómo va a ser el lugar sabe todo ya así que bueno opción número dos me encantó me encantó estas lecturas la verdad que bueno si conectaste conmigo por favor suscríbete a mi canal dame tu apoyo con tus comentarios me podés comentar mientras que sea con respeto debajo de la descripción tenés tu lugar compartí este video con algún amigo o amiga para que también tengan su lectura y no te olvides de darme tu apoyo con tu like nos vemos muy prontito en un próximo video así que bueno les mando un beso enorme hasta luego